La verdad que fue toda una estructura, una arquitectura que tuvimos que hacer junto al Ministerio de Salud. Se vio todas las posibilidades de aperturas de camas críticas para aumentar la capacidad de camas críticas. Se dispuso acá en el hospital, por ejemplo, que lo que era la unidad coronaria se destinó al área COVID, más la posibilidad de usar en algún momento todas las camas críticas del hospital, que son 30, para COVID, con un convenio con las instituciones privadas en el caso que haya que derivar pacientes no COVID y que todo el hospital cuyo en crítico sea COVID. El Iturraspe también aumentó sus camas de 15 a 20 camas críticas, es decir que la ciudad cuenta con 50 camas críticas sin contar la parte privada para el primer inicio de la pandemia. Más allá de la tecnología que el hospital ya de por sí, por ser un hospital de referencia del centro norte tenía, se adaptó también todo lo que la provincia y la nación nos fue dando, contamos con un ecógrafo, monitores multiparámetros, más respiradores, todos los insumos de descartable que se utilizan para estos casos, con gestiones del Consejo de Administración y las gestiones provinciales y nacionales, estamos adaptados para poder recibir esta pandemia. Ojalá no nos supone el número para poder dar abasto en todo y si no se irá comprando a medida que se necesite.